En San José del Cabo se realizó la primer junta informativa sobre el proyecto inmobiliario Cabo Dorado, el cual pretende instalarse en el Parque Nacional Marino de Cabo Pulmo, que se caracteriza por su rica biodiversidad y ser uno de los arrecifes de coral más impresionantes del Pacífico Mexicano. En el evento se abordaron temas ambientales y de viabilidad sobre el proyecto, participaron investigadores, grupos ambientalistas y ciudadanía en contra y a favor del proyecto. Uno de los ambientalistas cedió la voz a El Hijo del Santo, quien es la imagen de una campaña ambientalista, por la conservación de Cabo Pulmo y pidió la palabra públicamente. Como se puede observar en las imágenes, El Hijo del Santo intentó dar un mensaje, pero le cortaron el sonido, ya que no estaba en el protocolo, acción que molestó al luchador. Yo no estoy en contra, ni del desarrollo ni del negocio, pero hay que respetar a los mexicanos, ya que respetar la naturaleza, ya que dice un señor, usted no conoce Cabo Pulmo, yo creo que él no conoce Cabo Pulmo ni conoce lo que su gente piensa. Acto seguido, El Hijo del Santo subió al podio y arrebató el micrófono de las manos al jefe de la Unidad de Participación Ciudadana de la Semarnat, Jorge Legorreta, coordinador de la reunión. Esta acción tuvo como consecuencia que varios ciudadanos a favor del proyecto se abalanzaran contra el luchador. Mira, cuando la gente tiene miedo, la reacción es esa, nada más que a mí lo que me molestó es que me cortara el sonido, eso se me hace una falta de respeto para mí, y otro que me hicieran botarga, yo no soy botarga, yo soy El Hijo del Santo. En los caloneos entre El Hijo del Santo y gente a favor del mega desarrollo, una mujer cae al suelo y el luchador rápidamente la levanta. Algunos presentes trataban de calmar la situación y se detenían entre ellos mismos. El enmascarado de plata sale por una de las puertas entre gritos y abucheos, sin embargo, lo fueron siguiendo por lo que seguridad tuvo que intervenir. Al final llegó la policía para poner orden. El Hijo del Santo quiso regresar al recinto, pero ya no le fue permitida la entrada. Para Noticias Cabovisión, Majad Nassau.